Atende el teléfono, soy el ritmo de machoca ¿Hola? 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 Sí, ¿quién habla? Sí, habla el hijo de Gustavo Almeida, pasé con él Otra vez, puede ser, ser Francisco, puede ser, basta ¡Papá! No soy ¡Papito papá, papapucho! ¡Con maldad, papá! ¿Qué, papapucho, las bolas, Francisco? No soy tu papá, es tan difícil ¡Papucho papapucho papupú! ¡Te quiero, papito papurro, papucho papupucho papupuqueta! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto cariño, Francis? Porque, papá, tengo, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida Y te llamo para... ¿Otra más? Tenés cuatro años para cinco y ya tuviste cuántas etapas, cientos de etapas en tu vida Gracias a Dios, papá, y a vos, que con su amor y su desprotección Me dejaron vivir la vida libre Con mi falta de amor y desprotección, querés decir Sí, claro, papá ¿Sabés que me puse una agencia de modelos? ¿Una agencia de modelos? Sí ¿Cómo hacés? Recién que hablábamos, ¿no?, de construir donde no se puede ¿Cómo hacés vos para abrir una agencia? Si tenés cuatro años, no entiendo Estoy abasteciendo a la dirigencia política, le puse Pancho Croto ¿Pancho Croto? Sí, y abastezco a la nueva dirigencia de niños indigentes, abuelos carenciados Y todo tipo de miseria para que salgan en la foto, spots publicitarios Y todo tipo de campaña política, papá ¿Qué están tomando ahí? Escucho que están sirviendo algo ¿Qué están tomando? No, estamos acá en el catering, porque estamos... Sí, con los dirigentes, los nenes no comen nada, ¿eh? Ah, para mantenerlos en forma, para que parezcan de verdad, que tienen hambre de verdad Sí, para engañarlos le damos un canto robado y ellos piensan que es caramelo Y lo chupan, no Y lo chupan, chúpalo Para, repéteme, entonces... A ver, para que la peluente se va a sacar ¡Adelante, doctor! ¿Con el bebé? Sí, pensé que es lo que llora más ¡Ahí, ahí está! ¡Papá! ¡Esta! ¡La pobreza es la nueva revolución! ¿Cómo? Los pobres crecen del piso, es como las hojas Hay que aprovecharla, papá ¿Estás aprovechando el boom de la pobreza en la Argentina? Sí, sí, aparte... Pero es una tragedia, Francisco Papá, en la Argentina de hoy no hay lugar para pesimistas La pobreza es la nueva empresa nacional Es más, estoy exportando a pobres, papá ¿Cómo estás exportando pobres? No se puede mandar gente, ¿a dónde? ¿Sabes la competencia? ¿Qué hay de estos africanos, puto? Me están haciendo un quilombo bárbaro Encima en Estados Unidos Ahora con los inundados tienen su propio pobre El mercado está capesta, papá Está peleado, entonces Estás dedicándote, entonces, al nuevo boom Que no es el de las hojas, es el de la pobreza Hace unos años ya ¿Vos no sabés la cara de Macri? Cuando veas por primera vez un pobre Dijo, así son Y cae un lagrimón, papá ¿Vos no sabés? Y ahora el matrimonio que no me pide una familia completa ¿Una familia de pobres? Papá, mamá, dos abuelos y siete hijos Porque tienen que firmar un spot Y Cheche Duele me pidió una parejita de nenes Para que las bese No son geniales, papi Bueno, por lo menos veo que es una empresa joven y pujante Pancho Croto se llama Pancho Croto, aparte le ofrecemos que son pobres, pobres Con certificado del Ministerio de Acción Social Nada de clase media ha venido abajo, no No, pobre de verdad Pobre de verdad, pobre Pero, escuchame una cosa ¿Qué obtiene esta gente, estos pobres? A cambio, digo, se les paga un sueldo No ¿Cómo no? No, lo dejamos dormir bajo techo, nada más Los que aprovechan el viaje en micro Y puedan disfrutar De no mojarse los días de lluvia Y de no escondarse los días de sol, papá ¡Todo un besito, toda la dancia! ¡Todo un besito, toda la dancia! Paremos un poco con esto de la violencia Paremos un poco con esto de la violencia No, no violencia Están jugando a la saga, papá Ah, no, pensé que era No, papá, los tratamos bien Son pobres, pero son seres humanos Al fin y al cabo ¿Cómo al fin y al cabo? Bueno, Francisco, entonces Pancho Croto, tu nuevo emprendimiento Sí, ya sabés Si necesitás ingreses 0600 Pancho Croto Te llevamos la pobreza en casa ¡Chau, papá! Chao, Francisco Chao, Francisco Maldición Por lo menos está entretenido Y no me va a fastidiar Que no me llamen por teléfono En unos cuantos días Me gustó lo del desamor Y la desprotección Que le permiten crecer Hola, Gu, soy Pablo El 24 de la 109 Estamos con la vuelta de soda Pásate un temita Dice Vamos a poner un temita de soda estéreo Antes de... Pará, no seas boludo Llega a ser cerati Me muero de un infarto acá mismo Te lo digo No seas boludo Atende el teléfono ¿Hola? ¡Hola! Sí, quería hablar con mi papá Re-Gustado Carlos Almeida Oh, ¿y sos vos? ¿Sos vos, papá? Sí ¡Bien! Sí, bien, bien, bien Exclusivo de Apagá la tele Yo me había ilusionado Sí, yo también ¿Cómo estás, papá? Gracias por recibirme Con ese amor Que te quiero Sí, sí, bueno, bueno Francisco, sos vos Francisquito, ¿no? ¿Te llamabas? Sí, papá Tu hijo, papá No tengo hijos ¿Cuándo demonios lo vas a entender? Bueno, ¿qué necesitas? Estamos un poco apurados Estamos leyendo mensajes No, ¿sabés por qué te llamo, papá? No tengo idea Primero para decirte Que me estoy esperando Del fin de semana Que me dijiste Que me ibas a pasar A buscar No, discúlpame Discúlpame Yo te reconozco Sí Que 15, 20, 30 veces anteriores Yo te dije que iba a ir a buscarte Y no fui Te dejé de garpe Pero esta vez Yo no fui Yo no fui Sí Tú me dijiste ¿Cuándo? Sí, que me dijiste Que ibas a poner Un puestito de rimeras de metal En el festival de lluvas Clandestina Para que yo lo venga Tenés razón Vete Sigo, papá Pero no te hacemos Para otra cosa, papá No te voy a poner nada No te voy a conseguir nada No me pidas nada Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa, Francisco? Sí, papá Necesito No soy tu papá Sí, papá Sí, papá del corazón Necesito que me des autorización Para presentarme en canales de televisión Porque quiero comenzar el largo camino de la fama Me parece muy bien La verdad me parece muy bien Pero bueno, yo no te puedo dar ningún tipo de autorización Porque no soy tu papá verdadero Sí Digamos, no tengo patria potestad sobre tu persona Pero sí, me dijeron tu tutor o encargada Y yo dije Mi papá del corazón Es Gustavo Porque me fui a presentar a agrandaditas Vete Y me bocharon ¿Te bocharon de agrandaditas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, el casting lo dijo yo Pero estábamos grabando el programa Sí Y en eso estaba sentado con el mentonudo Y me dice ¿Con daddy? Sí Y me dice ¿De quién estás enamorado? Y yo lo dije Y yo a mí me recontra calienta el guapampita Y me dice Uy, qué sorpresa Justo está Pampita acá No, quedaste para el lugar No, y me la sentaron ¿Y? Y estaba con una minisalda Y daddy me dice No tenés nada que decirle ¿Y qué le dijiste? Qué linda que estás Qué bien se te ve No, le dije ¿Sabes cómo te hago un camisón de baba? Y ahí nomás la empieza Las dos Pampitas se empiezan a poner mal Pero para rematarlo le dije Qué ganas de conocer La Pampa Húmeda ¿Y qué pasó? Ahí te rebotás Y obvio ¿Cómo le vas a decir algo así? Estás loco Es un programa Entre comillas Para chicos No podés decirle Semejante barbaridad Sí, pero bueno Y le empecé a decir Piropas y piropas Y me pegaron una patada En el culo Y me sacaron Pero ¿qué? Bueno, pero si entonces No podés ir ¿Para qué me molestas? Francisco Porque para Susana me piden Este, autorización Y viste que ahora Los nenes son un boom Sí, es verdad Pero hace falta que vayas ahí Y a Tengo un truco Que no puede fallar, papá ¿Qué vas a hacer? Me meto adentro de un león Y le saco lo que recién comió No Eso es una porquería Sí, pero papá ¿Cómo te vas a meter adentro de un león? Sí, yo la hice un montón de veces Cuando estaba en la casa Con mucho frío Y hacía muchos días que no comía Pero no podés meterte adentro De un animal más indefenso Sí Entonces, lógico Dije que entre que tengo Tanto animal al pedo Agarro y me voy a carnear Una cabra, viste Pero La cabra sobra Claro ¿No me digas que vos fuiste el que El único oso polar que quedaba? Sí No Sí, pero ¿sabés qué linda frazadita que me hice? Igual que Te hiciste un saco como que tenía el Diego en su momento Blanco ¡No fue Diego! Todo el oso polar Y a la vez que me robé Le puse la cabeza del oso Y voy andando Y voy rutiendo las calles Y te digo una cosa, papá A este truco Este Lo inventé yo porque Voy caminando Tenía mucha hambre en dirección a la cabra Paso por la jaula del león Y veo que tenía un churrasco Y ve a este puto Ve a este puto Come y yo ya ¿Me entraste a combatirle al león? Sí, me entré a combatirle a los rey de los perros de este ¿Y? Y me de hecho agarra Se mete el churrasco Y me dice Toma puta, sacame vos Y él nomás me metió adentro Le sacé el churrasco ¿Se lo sacaste? Sí, yo le hago todos los días Pero es fácil ¿No hay un lugar más simple para conseguir comida Que no sea del estómago de un león? Sí, pero estoy cansado de esperar en las puertas de los matos No le dan nada No me enseñe Pero tengo que buscar apartando los corazos contados Y para ti, Nelly, tengo otra que es una cosa ¿Vas a... ya sé ¿Vas a... vas a cantar algo? ¿Vas a cantar? ¡Sí! ¿En serio? Sí, papá ¿Viste? Recolecté a un corito de nenes de la calle Todos en poxilinados No, no, pero no Sí, papá No hay nada más conmovedor que nenes enrachados cantando una canción No ¿Pero qué canción van a cantar? Tenemos una Imaginate Si tiene Nelly por una cita se va a reaccionar Con 20 enrachados Que lo volvemos bajo Pero no, no Me parece un poco fuerte No, porque aparte le voy a proponer que los baberos pongan publicidad Pero aparte vos querés ir a... Vos querés ir al canal Y que yo te firme una autorización Para que vayas con 20 nenes de la calle Enrochados, con baberos, con publicidad Sí Pero no puedo, no puedo prestar más Pero sí, no, no estamos nada Lo agarramos a los que están drogaditos ya Y aparte el papá esto no puede fallar Ah, no drogan a unos nuevos Agarran a los que ya están drogados Claro, claro, papá Y te digo una cosa Y si quieres algo Soy capaz de sacarme los ojos para cantarle una canción, papá No seas tonto, no hace falta Escúchame, hagamos una cosa Déjamelo pensar Te llamo más tarde Cuando termine el programa a las 11, te llamo Bueno, y yo sigo practicando la canción entonces ¿Vale? Dale El vino tinto me quebró Y esta mañana me borró Exclusivo de Apaga la Tele Atende el teléfono, soy el rincón de Machuca Hola Atende el teléfono Hola Hola Sí, señor de la puerta Quisiera que me comunique con mi papá Gustavo Carlos Olmedo Hola Señor de la puerta Decirle al señor de la puerta que no me pase más llamado de este mocoso Soy yo, Francisco ¿Qué pasa, Francisco? Sos vos, ¿no? Sí, soy yo Francisquito Francisquito Carlos Olmedo El chico de la calle que la sociedad abandonó Y tu corazón adoptó gentil ¿Estás escuchando? No sé qué imaginar Escucho ruido de nene jugando y pileta Agua, va No, papá Me estás escuchando A los asambleístas de anido, papá ¿Cómo? ¿Asambleístas de anido? Sí, asamblea de niños indigentes desprotegidos y olvidados, papá Estamos reunidos en asamblea para resolver nuestro futuro ¿Puede ser? Ok Convengamos en que te tocó la vida más dura Un pibe, cuatro y medio para cinco Solo, sin mamá, sin papá Indigente, pobre, miserable Pero nunca te cruzás Nunca te cruzás con un niño feliz Siempre son desamparados olvidados Sí, antes me cruzaba Pero desde que se puso de moda los polarizados no lo veo, papá Con hambre y en bolas La lucha es una sola Con hambre y en bolas La lucha es una sola Con hambre y en bolas La lucha es una sola, papá ¿Cómo es esto? ¿Qué es una asamblea de niños? Sí, porque estamos viendo cómo podemos llamar la atención Porque para esta sociedad nos tenga en cuenta Y viendo las últimas manifestaciones y las reacciones del gobierno Ya estamos más o menos en cuatro o cinco puntitos que tenemos que hacer, papá Tienen una especie de plataforma Sí, porque mirá Perdón, eh Perdón Con hambre y en bolas La lucha es una sola Con hambre y en bolas La lucha es una sola Papá Ey, son un montón Sí, tenemos mamaduras malotadas Estamos aquí No Papá Contame cuáles son esos puntos Que quieren tratar Mira, evidentemente el gobierno responde a algunos parámetros para poder interesarse de las cosas Entonces, viendo estas coordenadas sociales, la asamblea de niños resuelve A ver Repitiendo la experiencia de los hermanos bolivianos, enterrarnos en una fábrica y quemarnos vivos Así que los niños nos toman en cuenta y nos empiezan a dar perdón Pero, Francisco, fue un accidente No lo hicieron a propósito como reclamo ¿Estás loco? Bueno, pero gracias a eso ahora se resuelve el problema Y te doy una cosa Para cumplir este requisito Tendríamos que meternos en el trabajo esclavo Cosa que no hay problema Porque nos vienen cagando a la pieza Desde que empezamos Gracias, gracias Escucha, va, no te están vitoreando a vos Están gritando tu nombre Gracias, compañeritos Entonces, para retomar la ciudad O si no, tener la ciudadanía boliviana, papá Pero para tener la ciudadanía boliviana Tenemos que tener documentos Y como no existimos Propongo ¿Qué? Que la ciudadanía nos adapte como mascotas Y que el gobierno de la ciudad nos dé lo de ahí ¡Francidito! 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 Sindicalista, escúchame DNI de mascota querés tener Si, al menos papá Otra de la que pensamos es En petrolarnos como pingüinos Así Greenpeace por los miedos Hace una campaña porno con nosotros Y si no lo hace por nosotros Que el zoológico nos adopte Nos limpie, nos ponga En el espacio de los pingüinos Y al menos así Transcederemos una comida rara Pero escúchame No hay alguna medida que sea menos dolorosa Menos traumática para ustedes Si papá Ustedes tienen que estar jugando Francisco Tienen que estar aprendiendo Tienen que estar creciendo Si Que pasa No se ve, no se ve Hay una que murió de agua Papá Te digo una cosa Otra medida con un poco más de alcurnia Es Hacer nuestro propio reino Y hacer visitas protocolares Todos los días Así Kirchner nos atiende Como atendió la reina de Inglaterra Y Holanda Papá Vamos a llamar Pobrebandia Desde hoy Plaza Picharere Es Pobrebandia No No tiren No tiren No tiren petardos Francisco No hagas ruido Escuchame una cosa No papá No son petardos Son las niñas que revientan de hambre No Si papá No Me revientan de hambre Ese ruido hacen Si Escuchame ¿Quién va a ser el rey de Pobrelandia? No se Que no se ¿Quién quiere que sea el rey? No 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 Francisquito No 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 se peleen Boludo Para ver quién es el rey Francisco Olmedito Vos no sos Olmedo Decíselos a tus amigos No papá Lo que pasa es que yo doy mi apellido a Paterma Si yo no soy tu papá Francisco Si papá Si papá Bien más Ahora vamos a entrenar A ver chicos el hueso armado del reino a mostrar su poder disculpen que vuelva a romper las bolas pero quería confirmar algo hoy venía en el auto y puse un CD que no escuchaba hace años de temas varios y tenía Cemetery Gates de Pantera me había olvidado lo terrible que es ese tema díganme si no es un tema inmortal si, que se yo, es una muy buena canción es impresionante, no me gusta mucho la banda tampoco la conozco tanto pero ese tema se zarpa ¿están de acuerdo? bueno, no lo juego más dice Juan Cruz no insistan, no hay frutimander como el señor Nagui por eso, en homenaje a Nagui punteamos de acuerdo a ¿cuántos Nagui? de uno a cinco hola hola si, ¿quién es? hola papá yo, Francisco Carlos Gustavo Almedo tu hijo ¿cuántos nombres tenés? Francisco, ¿no era Francisco Almedo a secas? ahora también le agregaste un Carlos Gustavo si, lo que pasa es que ahora estoy más legal que nunca papá ¿sabes por qué te llaman? a ver, Francisco, ¿me escuchás bien? ¿tenés buen retorno? sí, papá ¿me escuchás bien? ¿hablo fuerte y claro? sí, papita no me está escuchando hola yo también ¿qué es el pendejo de mierda este? hay mucho ruido, no, no escucho nada ¿qué pasa? ¿dónde estás? estoy en la calle, papá este, ¿sabés? tenés, eh, eh me vino una persona hoy y tengo que iniciar unos trámites y me pidió la partida de nacimiento ¿en qué quilombo te metiste ahora? no, en ninguna me vino un inspector de la CED ¿viste? de ellos que estaban persiguiendo los hoteles alojamiento sí y bueno no me digas que, no me digas que te encontraron con el Nutella porque ya es la última tenés cuatro y medio para cinco no, papá yo cuando la pongo, la pongo en mi bolo y bueno y estaba, estaba, estaba en mi cajita durmiendo y me dijo que yo no pago la renta así que me tengo que anotar para el impuesto inmobiliario ¿en tu cajita? sí ¿parece tu bolo una caja tenés? sí, una cajita feliz hoy duermo ¿tú lo pones en una cajita feliz? sí, sí, papá sí y el chabón me quería cobrar ¿pero cómo te va a cobrar? si que, ¿dónde, dónde, dónde la puse? lo que le dije yo me dijo y ¿sabés que me quedó? me dijo pero esto es una caja de heladera yo dije ¿cómo va a ser una caja de heladera? y así fuimos fuimos bajando y nada más ¿pero a dónde hemos llegado? ¿te quieren cobrar impuestos? ¿no tenés casa? ¿vivís en una caja? sí y te quieren cobrar impuestos inmobiliarios y pues el gobierno y me dice que para entrar al sistema se entra pagando así uno puede reclamar por todo lo que no hacen así uno adquiere el derecho pagando no les crea no les crea, Francisco pero bueno ¿qué me pediste? la partida de nacimiento ¿qué es la mía? no, ni loco no, la mía papá porque me pidió que escribir y yo le dije yo no tengo partida de nacimiento no tenés papá tampoco qué sé yo que si yo no soy tu papá no tengo tu partida de nacimiento sí, que la debo tener mi papá pero yo a veces siento que nací partido que por ahí por esa grietita del corazón se me escapa toda la suerte papá pero bueno estuve hablando con este inspector ¿viste? sí y me dijo también que me tengo que anotar en la DGI como me dijo porque se están anotando todos los limpiavídeos los que boletean pero vos le creíste sí y cómo tenés que hacer a ver qué más qué otro requisito los que abren puertas los taxis todo eso son monotributos yo como choréo voy a ir autónomo y que a cada uno que le choréo le tengo que hacer una factura son las exigencias para incluir a los niños que trabajan dentro del sistema papá otra, otra buena posibilidad de este gobierno sí, ojo no, no bueno no sé si es tan descabellado ¿no? no, aparte me tengo que ponés a caer esta calcomanía que me pusieron en la gente no, no, te pusieron en la oblea de niño de dolor no y yo no puedo andar por la casa así papá claro, te señalan si yo en mis cuatro y medio trabajo ¿qué voy a aportar? porque la niñez también tiene que tener derecho y bueno si te pones a pensar en tu vejez es cierto hay que aportar Francisco y bueno ¿qué más? contame un poco más no, yo empecé a sacar cuenta que yo tengo cuatro añitos la vida desde los uno con este traje me jugué en los dos dieciocho y entonces quiero como organizarme bien papá quiero tener tres tres papillas tenés que tenés que ponerte al día porque me parece que no pagaste no pagaste nunca tenés que pagar estos tres años y medio desde el año hasta los cuatro y medio es lo que me dijo el inspector me dijo mira un pendejo acá tenés que estar leí así que me quiero poner al día papá y entonces y bueno y estoy desarmando la confederación de niños indigentes porque me quiero organizar ¿viste? ¿qué es el C-N-I-N-I? sí, sí sin salud sin educación sin comida esperanza futuro sueño ¿qué es todo eso? eso es el elor del fin de los niños indigentes pero pará porque me parece que tiene que ser C-N-I para que sea centro de niños indigentes sí, sí es que no tengo oportunidad de ir mucho a la escuela papá la única vez que entré a la escuela fue para chorearme las computadoras pero no importa papá yo sigo aportando y sigo aportando por esta patria que me da tanto papá viva la Argentina y viva el amor bueno Francisco a ver si me escuchás bien ahora pero ya no me vienen a cobrar otro el alumbrado barrido de limpieza de la cajita feliz en la que viví sí pero cambiaste otra calle sí me quiero que comprar otra cosa estoy por sacar un crédito papá esa es una cajita de galletitos voy a buscar lo que tengamos esa tenés que conseguirte una de las viejas que eran de lata que esas aguantan mejor pero ¿sabes qué? ventana aparte para conseguir esa con ventana es un lujo papá ¿te pones una ventana que ve a la calle? sí sí así no la voy vuelta y tengo como el techo como el techo para el verano y puedo mirar las estrellas para el verano tenés techo corredizo claro sí 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 bueno Francis escuchame a ver si me escuchás bien ahora quiero probar porque no ¿escuchás bien? sí papi no soy tu papá yo también te extraño y cuando quieras te puedo venir a comer una salita de cajita te mando un beso Francis gracias yo te mando otro grande papá y bueno me voy a hacer la cola la dejé y ahora mismo si no me caminan exclusivo de Apaga la Tele retomamos entonces Apaga la Tele si quieren comunicarse con nosotros repito vía mail apagalatele arroba fm rock and pop punto com o si no por teléfono al 4535 7625 hola Almedo ¿cómo andás? ¿fuiste a ver a Oasis? no ¿sabes que este año vengo zapatero de conciertos no fui a ver a nadie de las visitas internacionales y solamente fui a ver a cabezones de los grupos nacionales no sé si eso es un indicativo de que me estoy retirando tal vez para siempre hola a todos menos al traga leche de Machuca el viernes te invitamos a Jessy a ver a Capanga y nos dejaste tirado el pedazo de traga leche estuvo toda la monada y hasta los travestis esos que bailan todos los sábados que juega el gallo de local y también estuvo el gran Walter Mesa cantando con el mono loco una verdadera fiesta aguante Almirante Brown el negro de Casanova Deep Purple va a tocar en vivo también vamos a regalar entradas pero también las podes conseguir como con plata como todo lo que podes conseguir en cualquier parte del mundo con dólares si tenes muchos mejor hola hola si quisiera hablar con mi papá hola a todos soy Naila les escribio para decirles que el programa está re bueno y para decirle a Lorenzo que fui a ver a Cabezones en el teatro bueno deja no cortes entonces y me quedé esperándolo son todos cagadores acá por lo visto pero el nunca salió porque se quedó tomando Marcelas con Don Pichu y su pandilla y yo tenía muchas ganas de verlo pero el niño nunca salió a mi me habían dicho que si quería me iba a tener que quedar tres horas esperándolo un cagador Lorenzo hola hola si otra vez está ligado puede ser no recién se me cortó soy el hijo de Gustavo Olmedo acá no hay nadie que se llame Gustavo Olmedo si mi papá es condutor de un programa que es condutor yo soy el hijo del corazón el hijo que la vida abandonó y que su tierno corazón y sus mullidos nolgas adoptaron soy Francisquito Carlos Olmedo pendejo a ver si nos ponemos de acuerdo una vez papá ya vas no a ver repetí conmigo repetí conmigo no 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 escuchá lo que te digo dale no soy tu papá que querés Francisco dale rápido que estamos apurados estamos haciendo un programa de radio contarte papá que estés re feliz que con el jardincito salimos de excursión y estamos visitando un museo y conociendo cosas hermosas que nunca antes no me digas son dos cosas buenas que me contás primero que después de dos o tres días seguís en el jardín si en la salita negra bueno en la salita negra y estás en un museo que bien lo llevaron de paseo a los chicos del jardín si para ver cosas que no conocíamos que es un un museo de qué un museo de cosas desconocidas no si yo estoy viendo cosas que nunca antes había visto no me digas nada es un museo de ciencias naturales estás en la plata hay dinosaurios huesos esas cosas no 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 museo de arte acá en la recoleta no 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 tampoco museo de historia no de pinturas no son de objetos desconocidos papá que de ovnis no no estoy en el museo de la vida digna papá hay un museo de la vida digna si si y estamos recorriendo las zonas mira acá hay un cartel que dice te vas a morir deseando lo que ves y son todos carteles didácticos a ver este que dice los pobres tienen derecho a mirar los ricos a vivir así uy espera 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 que es eso que es eso no se que es eso yo si no estoy ahí que es eso bueno chicos esto es un plato de comida lo que están viendo detrás del vidrio es un plato de comida y eso que levanta el señor es una cuchara pero francisco como hay un museo de la vida digna con un plato de comida que los llevan a a sentirse peor eso eso que señor eso que bueno niños eso es un libro y lo que está al lado es un doctor que brinda la salud a la gente que tiene dinero estás ahí con tus compañeritos francisco cuántos son en la sala negra y somos cuarenta y cuatro lo que pasa que en el boquete que armamos para venir se nos perdieron dos así que estamos cuarenta y dos hicieron un boquete ¿por qué? no nos dejaron entrar no porque nosotros en la unita tenemos rinconcitos y uno es el rinconcito loquetero para que cuando seamos grandes podamos tener acceso a una vida ¿y eso? ¿y eso qué es señor? ¿eso qué es? bueno eso que están viendo es una madre y un padre ¿y eso? ¿y eso qué? eso es una cama bueno francisco para un poco nunca viste una madre y un padre si vos tuviste no sé cuántos hace que se murieron no hace tanto después de todo no papá dos años ¿tenías cuánto? uno y medio para dos uno y medio para dos yo la única forma que veo una familia es cuando yo estoy durmiendo en el piso y las familias me saltan y hacen campeonatos a ver cuántas nenitas de la casa se saltan más rápido ¿quién hace? ¿quién es el animal que hace un campeonato de eso? no lo estabas en la plaza miserere papá todavía no salas te mudaste no estabas viviendo en retiro no me habías dicho que te habías mudado sí pero se nos venció el alquiler y nos tuvimos que ir papá se me venció el alquiler de las baldosas ¿viste? ¿alquila las baldosas? sí el gobierno nos cobra el gobierno nos cobra renta ¿en serio me decís? bueno es que hay que recaudar Francisco está muy bien sí una revaluación de las baldosas así que me fui a plaza miserere ahora termina la excursión y nos vamos a andar en calesita papá ah bueno eso está bueno me parece bien que hagas una vida de niño una vida de chico que te dejes de hacer esas cosas tan peligrosas a las que estás acostumbrado me parece muy bien que vayas a la calesita bueno y la calesita tiene todos los muñecos tiene ¿a qué te vas a subir? ¿al caballito? ¿al autito? ¿a la lanchita? ¿al avioncito? ¿al helicópterosito? no, no son todas mamás que tienen espacio para abrazar a los niños yo a veces no puedo ir a una mamá de juguete para que me abrace papá ¿vas a una calesita que tienen mamás que te abrazan? sí y que te dan y papás que te tienen de la mano y en vez de dar la sorteja dan una cucharita con stum entonces si abrís la boca no solo te alimentás sino que tenés una vuelta gratis bueno aprovecha aprovecha come algo ¿sí? ¿qué te tocó? ¿qué te tocó? ¿mamá? ¿mamá o papá? ¿mamá o papá? dale no seas boludo que te toque algo bueno no seas boludo no seas boludo déjame una mamá quiero una mamá quiero una mamá bueno bueno agarrá un papá agarrá un papá me quiero tomar una mamá que sea de madera que sea de madera Francisco tranquilo si no hay más mamás agarrá un papá agarrá un papá oh oh no acá hay un cura me voy a sentar sobre sus piernas no no ahí no te no te sientes ahí Francisco no no es peligroso si esa fundación se dice no 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 ahí no te sientes que es muy peligroso bueno gracias 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 Francisco repetí conmigo como despedida acuérdate que hasta el año que viene no me podés llamar y yo no soy tu papá vamos yo no soy yo no soy tu papá tarado gracias papá por quererme ¿sabés que el cura habla? ¿qué dice? me gustan los bebetes Dwayne Allman tocó en un disco de Derek and the Dominos Leila Alejandro Zarate fue tentado para sumarse a la banda de Clapton en su momento Dwayne Allman trabajó como sesionista y era un excelente músico un gran guitarrista y finalmente optó por su carrera y por eso siguió con los Allman Brothers la banda que hoy abrió no me digas que ganó otra vez la guiniela hola 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 Carlitos pasame con papá otra vez lo mismo discúlpame ¿desde cuándo no me conoces la voz? Francisco ay gordo déjate de joder y pasame con papá no está tu papá no vino a trabajar ¿cómo que no vino? no vino a trabajar y es más me dijo que cada vez que vos llames dijera que no está sí eso yo sé yo estoy acostumbrada mamá Romina me dice lo mismo pero decíle que llama a su hijo del corazón Francisco a ver déjame ver que que voy a ver que dice hola hola dice que no tiene ningún hijo papá sí tarado soy yo gracias padre gracias gracias bambino gracias gracias qué es esto qué es esto primero de tratar a Carlitos nuestro amigo de la recepción de gordo es un gordo de ferreta subime la cortina gordo sí sí papá y desde cuándo no me conocés la voz el otro día lo mismo no porque acá hay mucho ruido estoy en casa viste ya hay mucho ruido estás en casa no me dejes que conseguiste un techo sí estoy durmiendo en una casa de fichines acá ¿dónde? y me escondo justo en el jueguito de los autos ¿viste? sí donde la gente acelera ¿ahí? me acuesto ahí de vez en cuando me como alguna frenada en la barriga o una acelerada en la nariz pero puedo dormir tranquilo y bajo techo bueno me alegro me alegro que estés mejor ¿ves que la Argentina no te maltrata tanto? ¿sabés que quería hablar con vos? ¿ahí? porque pensaba como para para esta navidad me vas a invitar no, no, ¿sabés que no? ¿para año nuevo? no, no, tampoco no vamos a poder Francisco este año yo consigo todo lo necesario papá bueno, después hablamos no creo que podamos pero bueno, después hablamos bueno, ¿qué papá? digo, quería quería contarte que hay un juego para ¿qué pasa? Francisco no te pongas cariñoso yo soy yo es mi corazoncito que late así late con ese ritmo que original mirá vos ojo que te lo van a sacar te quería te quería recomendar que te consigas un juego ¿sí? que te va a preparar para la Argentina del futuro es un juego que se llama Tribu Kit hay dos el tesoro del ciudadano y vuelta al país el tesoro del ciudadano es para vos bueno, chicos entre 7 y 10 vos tenés ¿cuánto eran? 4 y medio para 5 4 y medio ¿para qué sirve ese juego papá? y el otro es para chicos de 10 años en adelante ponen el tesoro del ciudadano es un juego en el que los equipos participantes realizan un viaje por una ciudad imaginaria con una lupa de cifra mensajes en clave y ganan aquel que visita más entidades que reciben lo recaudado por los impuestos entonces acá ya desde chiquito te lavan el cerebro para que cuando vos seas grande pagues todos tus impuestos entonces papá, papá dejá ¿qué? yo ya me adelanté ¿te adelantaste? sí, me adelanté ¿te adelantaste? ¿por qué? sí, porque le vendí al gobierno de la ciudad el pobre Kid ¿el pobre Kid? el juego de los niños pobres el juego que millones de niños juegan papá ¡es favorísimo! ¿pero ya se lo vendiste el proyecto? sí, sí es como un juego de la vida pero avanzó para atrás ¿viste? a ver, espera ¿que hay que poner fichitas? sí, podés elegir ¿qué viene? ¿viene con... ¿cómo viene? ¿con colores? sí, no una bolsita de poxia en miniatura un changuito en miniatura o una escobiza para limpiar los vidrios changuito changuito escobiza en miniatura pero pará ¿se llama... ¿qué es con ruleta? sí, con ruleta sí ¿cuántos números? son 36 números ¿36? ¿no eran 12? ¿qué salió? ¿qué salió? pará, vos estás tirando ahí no me hagas trampa porque yo no estoy viendo no, todos nacemos desde una villa estoy igual ¿cuánto... ¿cuánto avanzo? ¿qué número me tocó? ¿cuánto... el 2 ¿cuánto avanzo? ¿avanzo dos lugares? sí uno, dos lugares tu papá pierde en el trabajo a retroceder cinco lugares pues no... no puedo si estoy en la línea alargada en la villa y avanzo dos no puedo retroceder cinco ¡no, que se juega para atrás! ¡a medida que vas a más para atrás ¡no, papá! es el juego de los niños pobres ¡ahora me toca a mí! ¡ay, como papá! ¡ay, este está buenísimo! ¿vos qué... ¿qué elegiste? ¿la bolsita de epoxy? ¡no! soy el limpio de... ¡ah, el trapito! sí, buenísimo ¡larga la ruleta pero se silla! ¡ay! ¿qué salió? el cinco a ver uno, dos, tres, cuatro, tres tu papá se deprimen y se hacen alcoolicos y te bajan ¡ahí voy yo, ahí voy yo! pará, una más una más ¿y cuál es? así está que no juega ¿ves que después decís que no te doy bola? ¡cinco! 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 ¡uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡uy! ¡avancé a veinte lugares! ¡vamos! ¿qué pasó? ¡sí! ¡te detiene la policía! ¡y te hacen a ver en el riachón y perdés la vida! ¡no! ¡pero se perdí! ¡no! ¡no! ¡no se va a caer avanzando porque los nenos padres somos como los gatos tenemos más de siete vivos pero no es un juego un poco triste digamos ¿cuáles son las esperanzas que puede tener un chico? ¿qué te salió? ¿qué te salió? ¡ah! ¡el seis! ¡uh! ¡la puta que lo parió! ¿qué? ¡no! ¡no tengo que retroceder porque hoy ¿cómo? porque los políticos están en campaña y me dan un sancucho y saco una foto ¡la puta madre! ¡bueno papá! ¡pero eso es bueno! ¡te toca comer! ¡sí! ¡pero en el juego de los niños pobres vas para atrás! ¡la realidad es mucho más la verdad! ¡pero me parece que no va a tener mucho éxito este juego! ¡sí! ¡francisco! pero es muy triste es muy negro un futuro negro oscuro todo para atrás todo mal ¡sí! pero me dijo nuestro querido funcionario que es una forma de ver la vida como un juego de no perder el carácter lúdico del desastre ¡sí! papá te lo puedo llevar en la semana dale ese me gustó vamos a jugar acá vamos a jugar acá igual no tiene nada positivo digamos que mostrame otros casilleros antes de despedirnos ¿qué otra cosa te puede llegar a salir por ejemplo? ¡qué es esto! pero tenés que ganar podés morir en una comisaría a febrero podés mirá podés te violan en un hogar de niños te fajan podés comer porque hay campaña ¡ah! o también otra que buena es hoy te firma la nota y sales en la tele porque tenés de nutrición podés contraer HIV sos papá de los 12 años pero ¿cuándo termina el juego? ¿cuándo gana uno? la pascabase o se pierde este juego gana el que pierde se trae en un hogar de felices los dos padres sin quedar sin parar está bien está bien pero digo ¿cuándo termina el juego? ¿cuál es la meta? la meta es terminar en una comisaría en una gran prisión o muerto o también podés triunfar como futbolista o asaltar un camión blindado buenísimo buenísimo mandamelo que quiero jugar mañana con mis compañeros pero mandamelo no vengas vos no vengas vos quedate durmiendo en tu casa el fichín bueno papá de ACDC no sé nada me han llegado varios mensajes diciendo que Mario aseguró que venía ACDC yo no sé yo digo que Mario está mintiendo no pará Gustavo Machuca fue el que se lo tomó todo vos yo digo que Mario está faltando la verdad tal vez llevado por las ganas de ver a ACDC nuevamente en vivo acá en Buenos Aires yo creo que que se dejó llevar que cuando se dio cuenta oh si es Mario no estoy lo único que te digo hola 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 francisquito quisiera hablar con mi papá Gustavo Carlos Olmeo que estás tanguero pendejo que te pasa hola 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 ¿cómo estás? francisco ¿no hace dos o tres días que hablamos y te dije que no me vuelvas a llamar acá? lo que pasa papá que te llamo porque estoy realmente emocionado hoy es el primer día de clase y estoy en la salita negra de mi jardín claro el señor no podía estar en la salita verde la salita azul ni siquiera un verde un naranja un violeta no en la salita negra tenías que estar sí papá que hay una azul azul pará terminemos esta conversación acá ya sos un hombre grande cuatro y medio para cinco tres y medio para cuatro cuánto era que tenías cuatro y medio para cinco papá bueno sos un hombre grande basta ya sabes que yo no soy tu papá llamame Gustavo yo soy el chico de la calle que tu corazón adoptó papá soy ese niño que la gente pisotea y que tu corazón recuerda todas las noches sé que la adversidad te madura de golpe mirá perdón eh perdón señorita sin hielo para mí gracias ¿qué estás tomando? estamos en la merienda papá son las diez de la noche y paramos tuvimos la sala de clase y ahora estamos en la merienda me viene conmigo así ¿esos que se abren? sí papá es Johnny Walker no sí papá justo en la merienda pero yo lo quiero sin hielo pero a la señorita les está sirviendo whisky puede ser sí no no puede ser sí sí papá y el que quiere 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 pero yo no ¿qué? yo quiero tomar uno papá ¿qué? es una cosa la adversidad te hace madurar de golpe por eso llámame Gustavo si sabes que no soy tu padre Francisco mira que estaré madera papá que siento que me comen los gusanos a mis cuatro añitos de edad papá bueno hoy hoy es un buen día para todos los chicos un día feliz bueno entre comillas porque ninguno quiere comenzar las clases pero no finalmente comenzaron las clases más de cinco millones de chicos algunos ya habían comenzado sus clases por ejemplo en Capital en la provincia en La Rioja en Santiago del Estero en Mendoza en Neuquén en algunos lugares hubo medidas de fuerza pero bueno veo que vos también comenzaste las clases que estás en preescolar ¿ya o jardín? estoy en jardincito papá y hay un montón de niños desamparados que estamos en salita negra ¿sabes que estoy estoy podrido de tomar las noticias? tratamos de salir adelante comienzo un nuevo año en la Argentina ¿vos no escuchaste hablar del crecimiento del superávit de la baja del desempleo del boom económico del boom de la soja ¿en qué país vivís Francisco? en este papá en el del superávit en el del crecimiento en el de la nueva Argentina por eso estoy en la salita negra papá somos millones de niños que estamos encerrados en la salita didáctica no, no me niego a creer que haya chicos que la están pasando mal en la Argentina no puede ser no papá imagínate papá pagamos la deuda Francisco claro papá y yo me sacrifico por el país al lado hay un jardincito para todos los abuelitos que también están sin techo y que hacen el sacrificio de morirse de hambre para pagar la deuda externa somos todos papás niñitos bueno y no están contentos no están contentos del sacrificio que hacen por su país viste viste son chicos patriotas es más es más pienso estar en la misera absoluta para que podamos salir adelante mata esa mosca por favor que sabes que me molestan las moscas si es verde sobre todo me gusta matarla sabes que es nutritiva que son descubre que los insectos que son lo único que como me hago churrasquita de mosca papá no bueno no empieces no empieces no empieces a destilar miseria acá la estamos pasando bien todos tenemos trabajo si papá imaginate si en vez de de tener a millones de niños tirados en la calle se le brindara un techo imaginate si tener a millones de niños en educación se le brindara por lo menos el calor de un hogar imaginate si en vez papá de de tirar por el aire los sueños de millones de niños pudiéramos vivir en la nueva Argentina que estamos creando bueno bueno no te existes demasiado que estás mal alimentado y te va a hacer mal no puedo imaginarme todo eso perdón señorita le deje que sin hielo yo si no puedo aparte me sirve más gracias señorita si opala si que rico que está si papá si y está realmente muy lindo porque hay enrique en el rinconcito viste estuvimos haciendo trabajo didáctico a ver decime que clase estuviste hoy en tu primer día que es lo que aprendiste que sabes de nuevo bueno aprendí en el rinconcito armar y desarmar una 9 milímetros en 10.5 segundos no bueno acordate soy Gustavo y no me llames nunca más y ahora vamos directamente a la información mira que historia Seibuk a ver si tomas el ejemplo la historia de un médico que acabó con las esperas quirúrgicas en un hospital se llama José como Virche es jefe del servicio de cirugía cardiovascular desde hace dos años esto es en el hospital San Juan de Dios en La Plata antes de ser médico había sido cartonero vendedor de libros aprendiz de carpintero y mecánico una historia de vida de un chico muy humilde que hizo lo que pudo para seguir estudiando cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata y como los horarios de clases chocaban con los del trabajo tuvo que dejar una fábrica en la que trabajaba y hacer lo que fuera lo que encontrara cartonero vendedor de libros puerta a puerta ayudante de carpintero mecánico pintor como las changas no alcanzaban ni para comprar los libros ni para viajar caminaba como loco hasta alguna vez viajó colado y copiaba a mano los libros en la biblioteca de la facultad hay que tener huevo para copiarte un libro de medicina a mano bueno igual mientras te lo vas copiando te lo vas aprendiendo también una historia de vida ejemplar ha cambiado la realidad de este hospital ya no hay lista de espera todo el mundo es atendido el 80% de los pacientes que entran al hospital no tiene obra social y bueno su padre murió de un ataque cardíaco por no tener puesto un marcapaso dice este médico que ha colocado miles de marcapasos entonces intenta devolverle a la comunidad lo que la comunidad le dio pero no es el único ejemplo en la argentina estamos comunicados con otro ciudadano ejemplar que intenta colaborar ayudar a los suyos con un plan que podría podría ser una pequeña luz al final de este oscuro túnel que es la argentina que tal como le va buenas noches gustavo almedo de apagar la tele roca en pueblo saluda con quien hablo hola 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 tu hijo francisquita carlita salmedita papá francisco ¿por qué estás vos en la línea si tengo que hablar con un ciudadano ejemplar responsable maduro que quiere salir adelante en este país de mierda ¿qué haces vos? hola papá un ejemplo mejor que yo no hay y uno más duro que yo tampoco papá yo soy yo soy el director de la UCA ¿ah vos sos la persona con la que yo tenía que hablar? sí, sí este abuelo ¿de la UCA? sí, la universidad de la calle me puse esta universidad para que todos los niños desvalidos puedan tener su título y la madre cartonera le diga mi hijo el tataro ¿pero dónde queda la universidad de la calle? bueno ahora estoy en mi oficina central que es acá en la plazoleta que bordea los obeliscos comiendo una jujis yo estoy comiendo acá porque estoy tomando el examen de ingreso al CBC al CBC a vos también ¿cómo es esto? digamos tu universidad la universidad de la calle que atiende la plazoleta que rodea el obelisco sí ¿también permite el ingreso al CBC? sí, sí al ciclo básico cirujo todos los niños tienen posibilidades de entrar y si entran tienen un primer cuatrimestre un segundo cuatrimestre ¿pero hay examen de ingreso o entran todos los chicos? esto es para chicos de la calle esto es para todas las personas que quieran esforzarse y tener un título si ese doctor lo pudo hacer cualquiera lo puede hacer puede venir Macri y empezar de abajo o puede uno venir desde abajo y seguir abajo con un título papá ¿y cómo es? contame un poco cómo son los planes de estudio de los cuatrimestres ¿cómo funciona? bueno se pasó si entrás al CBC al ciclo básico cirujo tenés un primer cuatrimestre de cirujeo uno introducción al luqueo hidrogología ah pero vos les estás enseñando a manejarse en esta selva de cemento que es la ciudad de Buenos Aires vos mismo lo dijiste porque en esta selva de cemento papá las únicas jaulas y rejas que tenemos son las de nuestra mente porque todos tenemos las mismas posibilidades pero escuchame una cosa ¿y cómo es esto? ¿dónde es Anot? una puta que se parió la que acabó de parir de la luz ya me levanten a por ahí pero escuchame una cosa ¿no había otro lugar para poner la universidad de la calle? hay un quilombo ¿cómo das clases? vos das clases ¿cómo es? lo que pasa es que son expertos y son una pd cuando los coches se están andando y lo tuvieron que hacer con el doctor de ese paja pero escúchame bueno ¿y cómo son las clases entonces? bueno cirugía 1 es una introducción al cirugía básico revolver las bolsas accesibles y hacer una recorrida por el microcentro ¿y cuál es el título digamos me recibo ¿qué título obtengo y qué puedo hacer? bueno acá que te recibe la carrera dura tres años y sobrevivís si sobrevivís y haciendo tres años de corrido te ganás el título de experto en la calle eso te da la posibilidad de ser empleado en algún hipermercado para después tratar de ascender socialmente trabajar de remisero para ser podido banquearte en los estudios y poder después de 14 años recibirlo ¡ay! ¡está lo profundo! ¡está lo que estoy perdiendo un montón de plata! ¡sí, boludo! ¡cuánto coste se va, por ahora! ¡uh! ¡la puta que le parezco de una batalla! ¡y la papá te deja, ya! exclusivo de Apaga la tele porque ahora vamos directamente a la información se habrán enterado ¿no? la historia de estas dos chicas locas ¿sí? las bautizaron viudas negras resulta que un loco niño va al colegio y dos compañeritas le dicen ¡vamos! ¿con las dos? ¡sí, dale! y fueron a la casa del pibe fueron una vez mientras el chico estaba con una de las señoritas la otra les afanó 5 mil dólares de la casa del chico no se dieron cuenta que había pasado ¿quién fue? al tiempo de nuevo se encuentran en la casa del chico y esta vez parece que se llevaron 100 mil dólares y joyas tiempo, tiempo abandono no era mierda no puedo seguir así de pronto me vienen unas me irrumpe la tos bueno yo no sé dónde tenían escondidos los 100 mil dólares que fueron encontrados tan fácilmente si estaban en el mismo lugar en el que les habían afanado 5 mil primero si no se dieron cuenta pero en un enorme esfuerzo de producción hemos logrado contactarnos con los responsables de este atraco de este golpe de este crimen muy buenas noches animación de fiestitas en hiles los viuditos negros trabajamos con PAMI ANSES y departamentos privados ¿qué se les desea? señor debo estar equivocada porque a mí me dijeron que acá me iban a comunicar con un servicio pero para para jovencitas un caso de dos adolescentes sí pero la tengo laburando ahora señor ¿usted qué desea? ¿qué servicio desea? me dijo su nombre me resuena me resuena su voz me resulta conocida sí mi nombre es Francisquito Carlos Olmedo soy el hijo preferido de Gustavo Carlos Olmedo y de Ramina los dos me llevan en su corazón ¿qué desea? por casualidad mi voz no le resulta debe ser que estoy ingripado no le resulta conocida buen hombre ¿ese es el que pediste el servicio de las nenitas el otro día? no, no, no no soy ese ¿el que pediste todo el jardín de infantes? no, no tampoco soy ese ¿el bambino? ¿se va? ¿Michael Sapson? no, tampoco ¿el padre? soy yo pendejo de mierda soy yo Gustavo ¿el padre? pensé que era el padre gracias porque ahora me pidió la partida de pediste ¿cómo andá papá? callame ese bebé por Dios que no estoy de humar no, yo se va porque me mando a laburar ¡bejame papá! ¿cómo estás? puede ser vos también estás detrás de esto vos estás detrás de este caso de las viudas negras yo soy el administrador de la empresa papá estamos organizando fiestitas seniles la vas a pasar lumba papá el precio es un sueño ¿qué me estás tratando ¿qué me estás tratando de vender a mí un servicio? ¿estás loco? estoy llamando para denunciarlo delincuente criminal asesino gracias yo también te quiero papá y te digo que por vos lo hacemos por canje si vos me pones una promo todas las unas de semana tenés un servicio gratuito para todo el equipo ¡bien! a ver ¿me podés explicar en qué consiste tu servicio? encima están trabajando con viejos ¿sabés por qué? porque te hacen la leche y un rarrón y después cuando lo dormís para ponerte todo no se acuerdan de una mierda papá ¡bien! Francisco te lo vuelvo a decir estas ideas brillantes que vos tenés ¿no las podés utilizar para el bien? al servicio del bien de la humanidad siempre para el crimen para la delincuencia papá yo soy un hombre bueno yo soy el niño de la calle que esta sociedad abandonó y que pese al esfuerzo y la solidaridad constante encontró una pequeña grietita de amor para desenvolverse papá no me pongas excusas ¿acaso porque no tenés mamá se justifica? ¿acaso porque no tenés papá porque te criaste solo desde la cuna? ¿por qué viviste en la calle? ¿por qué viviste en la mugre en los basurales? ¿por qué revolvés la mierda? ¿por qué abusaron de vos? ¿por qué fuiste preso? ¿por qué también abusaron de vos en la cárcel? no solo los ladrones sino también la poesía ¿por qué te rechazan continuamente? ¿por qué nunca nadie te dio un abrazo un beso una caricia? ¿por qué vos sos uno más de esos millones de chicos que se mueren de hambre de angustia y desolación en la argentina? ¿por esa boludez vos te justificás? no papá yo no te pongo excusa papá lo que pasa es que encontré en esto una beta para saber es más hay una empresa extranjera de juegos electrónicos que nos pide asesoramiento porque ahora van a hacer juegos electrónicos para abuelos papá para abuelos si es verdad como van a hacer un juego para los hijos si no entienden nada si pero porque no entienden nada ni la empresa ni los abuelos nos piden los consejos papá para confeccionar las pantallas por ejemplo a ver que consejo les van a dar nos están pidiendo consejos en la salidura de banco estafas puerta a puerta robos con tortillas seguidas de muerte en el conurbano nosotros le damos todas las posibilidades para que el juego sea más entretenido papá pero vos crees que los pobres viejos que encima son víctimas de todos esos casos que mencionas van a querer jugar a eso además si ¿sabes cómo se van a llamar? ¿cómo? Julguen Geronke Park y abuelito lo amelotado abuelito lo amelotado porque te vine a robar abuelito dámelo todo si no te voy a torturar dámelo plata te quemo ahora dámelo todo porque saboneta abuelito abuelito te voy a matar mi vida ojo ojo porque no es lo mismo que te asalten y te torturen con mala onda que te canten una canción no es lo mismo es un cariño claro claro y aparte papá no sabés a medida que vas avanzando las pantallas el juego se pone más heavy papá ¿a más todavía? sí es el juego para los abuelitos de la Argentina y todo gracias a nosotros papá ¿qué estás haciendo ahora Francisco? me estoy estás resfriado yo también sí ponéle sí sí yo también me agarré me agarré el resfriado a unidiano papá ¿cómo es ese? que es por la altura sí sí ponéle te apurás te apurás te apurás y te empezás a masticar la diente te estás poniendo gotitas en la nariz sabés que yo me quedé sin son buenísimas sí ponéle ponéle pero si querés te mando una ¿sabés por qué papá? porque son las posibilidades que esta hermosa sociedad nos brinda papá bueno Francisco escúchame sí seguí adelante con tu empresa sí pero con cuidado sí no te vayas a lastimar no papá y como siempre no sabés mi nombre no me conocés no sabés dónde vivo no tenés mi número jamás escuchaste hablar de mí no papá te queda bien pendejo no papá ¿sabés? una cosa ¿qué? en este corazón lleno de agujeritos por la miseria yo te tengo acodizado y te extraño pese a que todo el mundo me tenga abandonado en la mismísima mierda de esta zona bueno bueno Francisco se me acabó el tiempo tengo que seguir trabajando te mando un fuerte abrazo de macho y nos vemos ¡Bárbaro! sí mande la nena que me lo pido a mí no venga